La hermana Cecilia es la maestra de tu hija. Encantado, hermana. Mucho gusto. Nos sentimos muy contentas de que haya regresado de su viaje. Yo también, hermana. Por Dios, ¿cuándo me traerán a la niña? Ahora, ahora. ¿Qué muchacha tan dulce? ¿Desde cuándo es hermana de la caridad? Todavía no lo es. Ejerce aquí como maestra novicia. Aún no toma los hábitos. Tu hija y ella están tan unidas como la arena y el mar. Una hija que no aparece. Ahí la tiene usted. Dulce María. Es que me duele la barriga, pero es un dolor de cariño. Si abrazas a papito, se te pasará. Él me quiere, ¿no? Ay, mi vida. A nadie podría querer más que a ti. Mi chiquita. Dios mío. Mi chiquita. Papá. ¿Qué grande estás? ¿Cómo creciste? ¿Tú también? ¿Tú también creciste, papá? Papá. 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 Papito. Por fin viniste. Por fin. Por fin ten un papito guapo para presentárselo a mis compañeras. Te traje muchos regalos. Dos años de regalos. A mí me gusta más que hayas venido. Los regalos no son importantes. A veces las compañeras se reían de mí. ¿Por qué se reían de ti? Porque soy la única de la escuela que no tenía ni mamá ni papá. Ya no me iré, pequeña. La madre superiora nos dio permiso y te llevaremos a casa para que pases el fin de semana. Cuando te fuiste me trajeron al colegio. Y nunca más volví a casa de mi mamita. Perdón, creo que no debo hablar de ella. Tu mamá era un ángel. Y siempre tendremos que hablar de ella porque... ¿Qué miras? Santa Cachucha, qué lindo eres. Ese bricto que tienes. Esos ojitos. Chiquita mía, cómo te quiero. Ven, papito. Quiero que mis amigas te conozcan. Quiero que conozcan a mi papito. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿No está? No, ningún recado. Yo lo volveré a llamar. De seguro Luciano se fue a ver a su hija al internado. Es lógico, Nicole. Después de tanto tiempo de no verla. Que lo aproveche. Porque muy pronto Luciano no tendrá ojos más que para mí. ¿Pero qué vas a pensar al cuarto, hijo, si ahora eres tan feliz? Pues por eso. Quiero pensar en lo feliz que soy. Está bien, pero no te tardes, ¿eh? No, pero no. Diviértete mucho y no olvides ser una buena niña. Sí, Piri. No. Espera. Cuando tu papito te traiga de vuelta al colegio, despídete de él así. ¿Cómo tomarás el examen? Sí, mi amor. No lo olvidaré. Adiós, mi carita de ángel. Aprovecha, porque la diversión te va a durar muy poco. ¿No sabes que los papás que se les mueren las esposas se casan con otras mujeres? Mi papá nunca se casará con nadie. No seas tonta. No seas tonta. A todas las niñas que se les muere su mamá, sus papás se vuelven a casar. Los vidrios jóvenes siempre se casan. Y también lo hará tu papá. Son muchísimos. Y todo es para mí. Una muñeca. Un huevo de té. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un radio. Un radio. Un radio. Música Caminito de la escuela, apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal El ratón con espejuelo, de gobernador el pavoreado Y en la boca lleva el perro, una goma de borrar Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies Van para el kinder, entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela, pataleando hasta el final La tortuga va que vuela, procurando ser puntual Música 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 Papito, te tengo para siempre para mi solita Música 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 No porque sea religiosa estoy ciega Y la mera verdad del viudo joven no está de malos picotes ¿Qué tiene que ver eso con Dulce María? Música 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 Te tengo una sorpresa muñeca Me voy a quedar a vivir en esta casa para poder seguir juntas ¡Viva! ¡Viva! Cuando llegue al colegio Voy a contarles a mis amigas todas las cosas del mundo Bárbara se va a poner verde como en iguana Música Voy a avisarle a tu papá para que te lleve Música ¡Ciabra, Tichis! Música Tú debes ser la famosa Dulce María Sí, así me llamo Música Nicole Música 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 Los niños jóvenes siempre se casan Y también lo hará tu papá Música ¿Quién es esta señora, papá? Música 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 ya